Macbro en el picnic Si, ey, estilo de vida, ey, yo, dici Ya no me afano por lo que venga mañana Dios a mi destino ya le puse un cronograma Ey, mirando en fe por encima de cada obstáculo Visión en 8K cuando en la Biblia puse el ángulo Cálculos, lógica, con Dios no van a corte He visto su mano en mí cuando mis pies están al borde Del abismo, él nunca me ha dejado solo Hizo que comprendiera que con él lo tengo todo Más que el oro, son sus palabras a mi vida Palabras que atesoro hasta el día de su venida Mientras tanto, doy desgracia a lo que sé Anunciando que él es frío, que fluye y quita la sed Ey, que él es el aire que a mi ser descontamina Aunque el mundo grite crisis, él mis días determina Aún me quedan versos con acordes en la rima Para turdir con mis palabras al sistema Dios, se ha vuelto mi asilo de vida Es mi forma de expresarme Con lo eterno conectarme Dios, se ha vuelto mi asilo de vida Con él sé cómo inspirarme Lo que soy quiero entregarle Comienza el día y siento una voz como me llama Me traes calma, converso contigo por la mañana Estás dentro de mí, algo me quema como flama Solo ante tu presencia puedo desgarrar mi alma Estás en todos lados, en todos lados te veo En los cantos del pájaro, en el más duro rapeo Estás cuando estoy firme, estás cuando flajeo Cuando tengo para dar y estás también cuando no tengo En el silencio, en la brisa, en la sonrisa de mi esposa En mi hija bailando, con su vestido rosa En las brosas que libero, en el papel cuando escribo En la voz de mi hijo diciendo Juega conmigo, mi estilo, mi amigo Y el filo que abre los caminos Eres aire que respiro, la emoción en mis sentidos Eres rap en mi garganta, con el que grito allá afuera No eres parte de mi vida, eres mi vida entera Dios, se ha vuelto mi asilo de vida Es mi forma de expresarme Con lo eterno conectarme Dios, se ha vuelto mi asilo de vida Con él sé cómo inspirarme Lo que soy quiero entregarle Dios, se ha vuelto mi asilo de vida Es mi forma de expresarme Con lo eterno conectarme Dios, se ha vuelto mi asilo de vida Con él sé cómo inspirarme Lo que soy quiero entregarle Dímelo Brian Yo, Brian Vargas One México, Venezuela Reacción Music My bro Ey Dímelo Jax Estilo de vida Ey Vida 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 Vida